El Monasterio de Santa María de la Real de Valdiglesias El Monasterio de Santa María de la Real de Valdiglesias Simplemente tenemos más noticias sobre las pinturas que desaparecieron del monasterio durante la desamortización de Mendizábal En conjunto el monasterio es muy importante para nosotros a nivel cultural, histórico e incluso personal y por eso llevamos en el programa y os recomendamos su lectura para que veáis todo lo que llevamos sobre el monasterio pero para poderlo llevar a cabo necesitamos vuestra ayuda por eso os pedimos que el 28 de mayo cuidéis a las urnas y votéis a esta coalición os prometemos que seguiremos trabajando duramente para conseguir más fondos de rehabilitación y consolidación del monasterio e impulsar en la medida de lo posible todo este trabajo de investigación que tan buenos frutos nos está dando este año Muchas gracias y un saludo